En Georgia prosiguen las protestas ante el Parlamento. Tras la dimisión de Irakli Kovallitsev, presidente del Parlamento georgiano, se han convocado nuevas manifestaciones para exigir además la renuncia del ministro del Interior y la celebración de elecciones parlamentarias anticipadas. Protestas con tintes antirrusos que dejaron el jueves 240 heridos y 305 detenidos. Vemos quién tiene aquí el ojo puesto y lo que nos ha hecho este gobierno. Aquí pone 20% y es que el 20% de nuestro país está ocupado por Rusia. Con esta protesta desafiamos al ocupante ruso para que deje libre nuestra tierra, dice esta joven manifestante. El detonante de la protesta fue el polémico discurso del parlamentario ruso Sergei Gavrilov, que se sentó en el sillón del presidente del Legislativo georgiano, lo que fue interpretado como una ofensa por la oposición. En un país en el que siguen abiertas las heridas de la guerra con Rusia en 2008. La presidenta de Georgia, Salomé Zuravisvili, ha interrumpido su visita a Bielorrusia para regresar lo antes posible al país tras los disturbios del jueves en Tiflis.